¡Suscríbete al canal! Es una palabra bastante utilizada del español, es la palabra fuente. A mi lado, como podéis ver, hay una fuente que está ahora mismo echando agua. Pero la palabra fuente tiene otros significados que se utilizan muy habitualmente. Concretamente, cuatro significados. El primero es el que ya hemos visto. Una fuente puede ser un aparato o una construcción que echa agua. Algunas se utilizan para adornar y otras se utilizan para beber. En verano, por ejemplo, las fuentes para beber son muy utilizadas en las ciudades. Otro significado importante de la palabra fuente es un plato grande que se utiliza para presentar la comida. Por ejemplo, cuando tienes una ensalada o, por ejemplo, muchos filetes de carne y quieres presentárselos a alguien. Se presentan en lo que se llama una fuente. Suelen ser de cristal, pero las hay de muchos materiales. Otro significado de la palabra fuente también es el tipo de letra en un procesador de texto. Si habéis utilizado alguna vez un procesador de texto en el ordenador, de vez en cuando os gusta cambiar el tipo de letra. El tipo de letra se llama en español fuente. Hay muchos tipos de fuentes, de hecho hay millones. Y por último, un cuarto significado de la palabra fuente es el siguiente. Fuente puede ser también una persona o cosa que nos transmite una información o que nos da algo. Algo de lo que sacamos un beneficio. Por ejemplo, podemos decir, Spanish Podcast es una buena fuente de aprendizaje del español. Quiere decir que en SpanishPodcast.net podéis encontrar buenos contenidos para aprender español. También, por ejemplo, puedes utilizar la palabra de esta manera. Fulanito es mi fuente de inspiración. Fulanito es una palabra que se utiliza en español para indicar a cualquier persona, a alguien indeterminado. La fuente de inspiración significa que esa persona te inspira, que te ayuda a crecer como persona o a crear cosas nuevas. Y estos son los cuatro significados que tiene la palabra fuente en español. Tiene algunos más, pero se utilizan muy rara vez. Estos cuatro son los más importantes. Resumiendo, la palabra fuente en español tiene cuatro significados importantes. El primero ya lo hemos visto. Una fuente como la que tengo aquí a mi lado. Es un aparato o una construcción que echa agua para adornar o para beber. El segundo de los significados de la palabra fuente es un plato grande que sirve para presentar comida. El tercero de los significados de la palabra fuente es un tipo de letra en el ordenador. Cuando utilizas un procesador de texto, normalmente cambias el tipo de letra. Y el último de los significados es entender la fuente como una fuente de conocimiento. Es decir, una cosa o una persona de la que obtenemos información o inspiración. Y estos son los cuatro significados. Bueno, ahora Vanessa me ha dicho que quiere hacerme cuatro preguntas. La verdad es que no sé qué es lo que quiere preguntarme. Así que intentaré responder lo mejor que pueda. Bueno, Álex, yo tengo aquí las cuatro preguntas que he escrito. Entonces, ahí va la primera pregunta. De acuerdo. ¿Cuándo fue la primera vez que viste esta fuente? Vaya, pues esta es una pregunta un poco difícil, pero creo que la primera vez que estuve aquí fue en una excursión que hice con el colegio. Yo estudié en un colegio que está a unos 40 kilómetros de distancia de Valladolid y teníamos siete u ocho años y vinimos a visitar Valladolid. Y este fue uno de los lugares donde nos trajeron. A lo mejor he estado antes, pero no lo recuerdo. Bueno, bueno. La siguiente pregunta es ¿cuál es la fuente más bonita que conoces? ¿La fuente más bonita que conozco? Pues de las que yo he visto, creo que las que más me han llamado la atención, las que más me han gustado, han sido las de la granja de San Ildefonso. Es un palacio que está aquí cerca, cerca de una ciudad que se llama Segovia, a unos 80 kilómetros de aquí, 100 kilómetros. Y es un palacio con unos jardines muy grandes y que tienen muchísimas fuentes y muy ornamentales, quiere decir que están muy adornadas. Bien, en esta no puedes mirar hacia ningún lado, ¿vale? Vale. No gires la cabeza. Vale. Vale. ¿Qué adornos tiene esta fuente, la que está detrás tuya, sin mirar? Pues he pasado muchas veces por aquí y aunque no te lo creas, es difícil responder. En primer lugar, creo que alrededor de la fuente hay peces. Bien, bien. Y en el centro, justo en el centro, hay un pato o un cisne, no recuerdo exactamente, que está echando agua. Efectivamente. Me suena alguna otra cosa, pero ya... Es más difícil. No me acuerdo. Bueno, la última pregunta. De acuerdo. ¿Cuál es tu fuente de letras favorita? Ah, esta es fácil. Mi fuente de letras favorita se llama Helvética. Y es una fuente que os recomiendo utilizar para casi cualquier diseño porque pega con todo. Muy bien. Pues has respondido muy bien. Ahora, cuando terminemos, ya miras la fuente, ¿de acuerdo? Es estupendo. Bueno, pues esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por ver este vídeo. Recordad darle al botón de me gusta en YouTube. Si os gusta nuestro canal, suscribiros y de esta manera recibiréis notificaciones cada vez que subamos algún otro vídeo. No dudéis en suscribiros también a nuestro podcast. A través de nuestro podcast podréis recibir episodios con los que podréis aprender español fácilmente directamente en vuestro teléfono móvil u ordenador o en el dispositivo que vosotros queráis. Sin más, ya me despido. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.